Hace poco asumió la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, el Coronel Alejandro Mazuelos. Hoy se dieron nuevos cambios, como la llegada del comandante en situación de retiro Arteaga Vilches en la subgerencia, además de oficiales en rol de supervisores. Así lo confirmó vía telefónica el gerente Mazuelos. El comandante Arteaga Vilches en situación de retiro está asumiendo el cargo de subgerente en reemplazo del mayor Arteaga. De igual forma, tenemos un grupo de oficiales que están haciendo el rol de supervisores. El mayor Celada, el mayor Riesinger, el mayor Fuentes que está en Mercado Informal y el capitán Silva que está encargado de la supervisión del turno noche. Es por eso que se ha tomado la decisión, por parte del señor alcalde, de invitar oficiales. Hemos hecho una convocatoria y los oficiales que les he mencionado son los que están haciéndose cargo a partir del día de ayer. Mazuelos agregó que el comercio informal sigue siendo la principal preocupación, más aún cuando la situación en el sector salud del país se complica con esta llegada de esta nueva cepa. Es por ello que se coordinan algunas disposiciones. Es la preocupación del doctor José Ruiz que no haya aglomeración, que se respete el decreto de urgencia. Entonces, eso es lo que estamos tratando nosotros sin llegar a la fuerza, conminar a los ambulantes a que por favor ellos procedan a retirarse y así dejar las vías libres para que la gente pueda transitar. Se está viendo para que sea una sugerencia, tan igual que la sugerencia de seguridad ciudadana. Lo que pasa es que la seguridad ciudadana está hecha para lo que es prevención del orden público, está hecha para lo que es prevención de delitos y faltas. Pero tenemos una unidad que es exclusivamente del mercado informal, que ellos sí tienen las facultades de poder intervenir, poder comisar los productos y hacer las investigaciones para poder realizar, ver qué se hace con los productos. Mazuelos agregó que antes se tenía personal civil como supervisores, sin embargo, con la llegada de oficiales se obtendrá un mejor trabajo en la prevención del delito. ¡Gracias!